Muy buenas a todos, estamos en FreeGamesHD hoy comentando al JJJ y hoy tenemos nueva noticia sobre el mercado de verano, el mercado de fichajes, todos los movimientos que se van produciendo a lo largo de la semana Como siempre vamos a empezar por orden cronológico, desde el lunes hasta hoy Bueno, el domingo por la noche, casi el lunes por la mañana, se hacía oficial ya el traspaso de Lampard, el jugador del Chelsea, un jugador mítico en el Chelsea Pasa al New York City, un equipo que ha sonado muchísimo para jugadores como David Villa, que ya es jugador del New York City, un jugador que también se va a retirar en el New York City, al igual que Lampard Y también sonó mucho Xavi Hernández, pero al final Xavi Hernández parece que se va a quedar en el Barcelona Así que bueno, un equipo que se está reforzando mucho, New York City, está teniendo jugadores que se están retirando, pero bueno, aún así son muy buenos jugadores que podrían seguir jugando a un altísimo nivel Bueno, pues ahí también va Frank Lampard para el New York City También el fichaje más sonado de la semana seguramente, Jaime Rodríguez, el fichaje galáctico del Real Madrid, pasa por 80 millones, firmará 6 temporadas en el conjunto blanco La verdad, un fichaje estrella para el Real Madrid, que se ha gastado muchísimo dinero, hay mucha crítica porque van a vender a, bueno, seguramente a raíz de este fichaje tengan que vender a Ángel Di María Bueno, pues ya la sección de rumores de este mismo vídeo, os contaré a qué destino podría irse Di María, que está sonando también muchísimo Así que nada, Jaime Rodríguez, el colombiano, pasa por 80 millones al Real Madrid También Borjan Crick, un jugador también que ha sonado muchísimo de Barcelona estos años, ¿no? Porque ha ido pasando, primero pasó al Ajax Y ahora parece que acabó la sección en el Ajax y ha vuelto al Barcelona Y pasa ahora por un millón al XTOW City, ¿vale? También un equipo menor Pero bueno, por lo menos el jugador va a poder seguir jugando, por lo menos en una liga competitiva Y a ver si puede buscarse un hueco más adelante en otro equipo de más nivel, ¿no? Jere y Matiu, también un fichaje muy polémico esta semana, por el alto coste, ¿no? De este fichaje Ha pasado por 20 millones, han tenido que pagar la cláusula de rescisión del Valencia Para poder hacerse con los servicios de este jugador Bueno, pues firmará cuatro temporadas en el conjunto de la Urana La verdad, un fichaje arriesgado, entre comillas, ¿no? Parece ser que muchos, mucho, bueno, mucha gente esperaba Que los fichajes del central fueran a ser, pues, Hamels, Blind No sé, muchos centrales, no, Miranda también Centrales que estaban de moda, ¿no? Que estaban sonando muchísimo para el Barcelona Y bueno, pues parece ser que su vijerreta ha sorprendido con este fichaje, ¿no? Jere y Matiu, un jugador de 31 años Pero bueno, con mucha experiencia, que lo ha hecho muy bien en el Valencia Y seguramente puede aportar muchísimo al Barcelona Así que también esperamos que sea un gran fichaje Rodrigo, también Rodrigo, el delantero del Benfica Un delantero que también es de muy alto nivel Que ha sonado también para varios equipos de la Liga BV Y bueno, pues se marcha cedido una temporada al Valencia Esto ha sido posible gracias a que el nuevo propietario del Valencia Peter Lin, tiene creo que el 70% de los derechos de este jugador Entonces, bueno, la operación se ha podido cerrar fácilmente Y bueno, ya que Peter Lin es el nuevo propietario del Valencia Pues todo esto queda dentro del club, ¿no? Y bueno, pues se queda cedido una temporada para el conjunto de Valencia Ospina, también, David Ospina, el delantero de... Bueno, perdón, el portero de la selección colombiana Un portero que ha hecho un excelente papel en este Mundial Lo hubiera hecho incluso mejor si hubiera llegado un poquito más lejos a Colombia O sea, un portero que estaba destacando muchísimo Bueno, pues pasa por lo que especulan los medios locales Pasa por 4 millones al Arsenal La verdad, la cifra no está confirmada Pero bueno, es lo que se especula, ¿no? Por el valor del jugador y demás Y tampoco se sabe la duración del contrato O sea, el Arsenal solamente ha dicho que es oficial Ospina Pero no ha dicho nada más Así que bueno, David Ospina, el portero de la selección colombiana Pasa al Arsenal Por aproximadamente 4 millones Pero no es del todo seguro También Drogba Un jugador también clásico del Chelsea, ¿no? Que lo hizo muy bien en el Chelsea Luego pasó a Galatasaray Y ahora parece que vuelve otra vez al Chelsea El Chelsea lo ha vuelto a recomprar por 2,2 millones Y bueno, pues firma por una temporada más El jugador ya tiene 36 años Y bueno, seguramente este sea el último año de su carrera Por lo menos en una liga profesional como es la Premier Así que es una muy buena oportunidad Que le da el conjunto de José Mourinho a Drogba Para poder echar su último año Y seguramente marcar muchos goles con el Chelsea También Griezmann Anthony Griezmann Un jugador también muy destacado en esta liga De la Real Sociedad Un jugador que tiene muchísimo talento Y que ha sonado también para varios equipos Pues parece ser que ya podría estar hecho para el Atlético de Madrid Lo he metido en la sección de fichajes oficiales Porque parece que todos los periódicos lo dan por hecho Aunque bueno, hasta mañana yo creo que no lo sabremos oficialmente Pero bueno, ya podemos saber la cifra De 30 millones han pagado la cláusula de revisión del jugador Y firmará por 5 temporadas Así que otro pedazo de refuerzo para el conjunto del Cholo Simeone Que seguramente le va a venir muy bien La verdad es que se está reforzando muy bien el Atlético de Madrid Yo creo que va a poder seguir compitiendo Al nivel que estaba compitiendo esta temporada Esperemos que así sea Y bueno, el último ya de los fichajes oficiales es Ebra El jugador del Manchester United Un clásico, un central clásico También además que lleva muchísimo tiempo en el Manchester United Pues ha firmado por dos temporadas Por 1,5 millones para la Juventus Y también un fichaje importantísimo Y bueno, pasamos a la sección de rumores En los rumores, bueno, tenemos a, ya he dicho antes Ángel y María Que está sonando muchísimo para el PSG O sea, para el PSG Ahora mismo incluso se dice que la oferta Por este jugador del PSG Ha subido a 80 millones Sería la venta más lucrativa Más rentable que ha hecho el Real Madrid hasta la época Y seguramente la venta más alta que ha hecho el Real Madrid De ser así, de que pagase 80 millones Y la verdad sería una gran pérdida para el conjunto blanco Que lo dejase escapar Porque es un pedazo de jugador Pero bueno, debido al fichaje de James Roble Seguramente se vea forzado Ángel de María A salir del club También Víctor Valdez Un jugador que ha habido mucha polémica también Porque se ha quedado sin equipo Por lo visto tiene un contrato con el Mónaco Como ya anunciamos en un vídeo pasado Y el contrato por lo visto no tenía validez Debido a su lesión y demás Y bueno, pues se quedó colgado Por así decirlo Y bueno, pues ahora mismo está sonando muchísimo Para el Bayern de Múnich Y el Bayern de Múnich de Pep Guardiola Por eso parecería estar muy interesado En Víctor Valdez para este verano También por parte del Atlético de Madrid Que también tiene muchos fichajes en mente Y muy posibles también Que están a punto de cumplirse Chicharito Hernández Jugador del Manchester United Un jugador que también ha destacado muchísimo Con la selección mexicana en este Mundial Pues estaría muy cerca de firmar por el Atlético de Madrid También hay otros clubes interesados En hacerse con este jugador Pero el Atlético de Madrid estaría muy cerca de conseguirlo También Santi Cazorla Actúa jugador del Arsenal También un jugador con muchísimo talento Que le encantaría seguramente volver a la Liga Española Pues también está muy cerca de fichar por el Atlético de Madrid Y también podría cumplirse la semana que viene Carlos Vaca Adelantero del Sevilla Que ya llevamos anunciando también Que está muy durosa su estancia en el Sevilla Para la próxima temporada Ahora mismo está sonando muchísimo para el Inter de Milán El Inter me ha extrañado todo lo posible Para hacerse con los servicios de este jugador Incluso va a poner a un jugador de su plantilla En la operación Para abartar el coste de Carlos Vaca Y poder hacerse con él lo antes posible También Mede El exjugador del Sevilla Y ahora mismo actúa el jugador del Cardiff Pues también podría estar muy cerca del Inter También está intentando hacerse con sus servicios Y bueno, por último ya Lukaku Es un jugador que también ha sonado para muchísimos equipos Incluido el Atlético de Madrid Pues parecería estar muy cerca del Real Madrid Como posible sustituto a la baja de Morata Y bueno, podría ser el delantero suplente de Benzema De cumplirse este fichaje También ha sonado mucho para el Atlético de Madrid Pero bueno, ya que ha fichado a Mandzuk Pues bueno, parece que Lukaku estaría fuera de su órbita También Keylor Navas Que ya ha sonado toda la semana Que está a punto de cerrar su fichaje por el Real Madrid Pues por ahora tampoco se ha comentado nada Y aún estamos a la espera De si fichará por el Bayern de Múnich Si fichará por el Real Madrid O por qué equipo Así que por el momento no podemos decir nada más Esperamos que os hayan gustado mucho Todos los fichajes de esta semana Hemos dicho los más importantes También los rumores Por los que más han sonado esta semana Y bueno, pues esperamos que os guste Recordad que para estar atentos De las últimas noticias de fútbol De FIFA 15 De Provision 2015 Todo aquí Y de MHD Así que no olvidéis suscribiros Darle a me gusta Y dejar vuestra opinión sobre este tipo de fichajes Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de FreeGamersHD